Música Entrando al barrio Aranjuez, en la Comuna 4, está la casa de Pedronel Gómez Agudelo. No es una casa común y corriente, pues alberga gran parte de la obra de quien fuera ingeniero, urbanista, filósofo, escultor y muralista. Esta casa es realmente un museo. Fue diseñada y construida con un estilo evocador del Art Deco, por el maestro Pedronel en 1936, y en ella vivió con su esposa, la italiana Iulana Scalaveni, y sus ocho hijos. Por estos días de confinamiento debido al COVID-19, la casa está vacía, porque en tiempos normales, esta tiene mucha vida. Los vecinos andan aquí como Pedro por su casa en actividades de hip hop, de pintura o de la tercera edad, un sitio de integración con la comunidad. En esta casa, que es museo desde 1975, y bien de interés cultural de la ciudad, se conservan unos 200 metros cuadrados de pintura al fresco del maestro Pedronel, quien en vida pintará unos 2.300 metros de murales, que están en diferentes sitios de Medellín y de Bogotá. Su temática siempre fue la realidad del país, los protagonistas de sus obras, campesinos migrantes, mujeres fuertes y guerreras, mineros y obreros que narran la historia de Colombia, la lucha de clases que aún está vigente e invita a reflexionar sobre el futuro de la nación. El maestro Pedronel aprendió la técnica del fresco en Florencia, Italia, casi de forma autodidacta, un arte que exige mucho trabajo, pues se realiza sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero, la primera con una mezcla de cal y arena, la segunda con polvo de mármol de Carrara. Sobre esta última se aplican los pigmentos minerales, es la misma técnica que usó Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Fue tanta la pasión del artista por este arte, que a los 82 años de edad terminó esta obra que llamó Danza Frenética. Pero la vida artística de Pedronel Gómez no estuvo dedicada solo al fresco, también hizo escultura, talla en madera y pintura al óleo, al pastel y la acuarela. Unas 3.200 obras conforman la colección. Como ingeniero y arquitecto, fue el primer decano de la Universidad Nacional y profesor allí durante 38 años. Fue quien diseñó los trazados y algunas casas de los barrios Laureles y San Javier, el edificio de la Facultad de Minas y las galerías del Cementerio Universal. La cuarentena ha asumido esta casa-museo en una difícil situación económica, como a la mayoría de las entidades culturales de la ciudad. Sin embargo, avanza en las labores de reapertura para todos los públicos y así continuar cumpliendo con el plan de exposiciones, manteniendo los programas que la vinculan y la mantienen viva en la comunidad. ¡Suscríbete al canal!